Hija del vacío, de origen ordinario Su aldea era tranquila, hasta que un suceso extraño Ocurrió que el sacrificio empezaba a ser necesario Si no, el vacío despertaría de su letargo Kaisa no batallaba, era una niña normal Los días pasaban y cometió un error fatal Con el cuchillo de su padre liberó a las capras Que hubieran servido de tributo a la amenaza El vacío despertó, todo entró en descontrol Todos corrían por sus vidas en desesperación Una grieta dividió el suelo y se tragó La aldea que una vez Kaisa recordó Ella se encontró bajo escombros y tierra El miedo la poseyó, estaba solo ella Nadie sobrevivió y vivió la tragedia Hasta que al final aceptó que estaba por su cuenta Sola en la oscuridad, sin un camino a seguir En un vacío abismal, sin tener donde ir Perdida a un ser letal, pudo sobrevivir Y su piel antinatural, le infectó así En su brazo un caparazón, como puro acero Ni el cuchillo le sirvió para deshacerlo Era parte de ella, ya no era Kaisa El luchar por la supervivencia le hizo convertirse en Kaisa Su segunda piel creció durante años Los mismos en los cuales ella ya había aceptado Que salir de aquella tumba sería su objetivo Protegería la superficie del temible vacío Con determinación, con su plan prosiguió Dejó de ser una niña y así se transformó En una superviviente, intrépida y valiente Depresa, depredadora en cuerpo y mente Situada entre dos mundos, queriendo separarlos No dejaría a Shurima, ella quiso salvarlos Lo que el vacío ansía, siempre es runa Terra Kaisa, está decidida a no dejar que eso suceda A incontables criaturas venció con su esfuerzo Y aún así, las personas la temían por su aspecto Su nombre pasó a convertirse en una leyenda Un eco de la condenada Ikacia y el terror de su recuerdo Curtida en el vacío, de instinto asesino Cuestionada por la apariencia de un ser del abismo Tan equivocados, ella siempre está de su lado Y lucharía hasta el final con tal de salvarlos Reclamada por el vacío, con corazón tenaz De aquellas cuevas surgió su fuerza de voluntad Se transformó en una cazadora letal Aunque a algunos la vieran como su final Perdió a seres queridos, amigos y familia Cayó en lo más profundo, siendo solo una niña Sin esperanza, sin luz, casi sin vida Renació y superó al vacío, como su hija O se olvida y se entrega al vacío Permitiendo que el mundo que la dejó sea consumido Salvará a runa Terra y los perdonará Para protegerlos de la oscuridad Que pueda asomar Ella siempre permanecerá de nuestro lado Luchando hasta el final con tal de salvarnos La cazadora letal guerrera Con voluntad, Kaisa La hija del vacío que nos protegerá